La enfermedad cardiovascular sigue, sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y sigue creciendo tras año, tras año, tras año, con o sin pandemia, con o sin el covicho, con o sin. Sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo y esto es algo que está completamente en nuestras manos. Pero es que el sistema circulatorio no es algo que nosotros pensamos que es algo que no depende nada de nosotros, que no tiene nada que ver con nosotros, que esto es algo solamente que viene de nuestra genética, que lo único que es importante es el riesgo cardiovascular que viene desde mis genes y yo no tengo nada que ver. Pero hablemos por favor de las importancias del sistema circulatorio, para qué sirve el sistema circulatorio, de cuáles son esos riesgos que empiezan a ocurrir en la vida, de cuáles son las señales, qué podemos hacer, será que hay alimentos que podemos incluir en nuestra alimentación que nos van a ayudar a tener una mejor circulación. Por supuesto que sí, por eso quédate hasta el final, cuáles son esos hábitos que vamos a incluir de manera científica para que empecemos a hacer cambios en nuestro sistema circulatorio positivo, que nos lleven a tener una vida mucho más larga, que nos lleven a tener un riesgo muy bajo de empezar a tener complicaciones con el sistema circulatorio. Entonces vamos a hablar de cómo tener una muy buena circulación. Entonces lo que más daña a nuestro sistema circulatorio, por supuesto, es la inflamación crónica, que es esa brasa que vamos teniendo poco a poco, que se va a ir calentando, casi que uno la va a ir soplando y la va manteniendo y ese cocinadito que se va haciendo. Otra condición que genera problemas circulatorios es obviamente las alteraciones en la coagulación. Y lo otro es cuando se forman las placas de colesterol. Pero de todo esto, estas placas de colesterol, para que se peguen, tiene que haber inflamación. Volvemos al punto número uno. Entonces casi que el punto número uno y el punto número tres van absolutamente atados de la mano y ellos corresponden más del 95% de los problemas, porque los problemas de la coagulación casi que obviamente son importantes, pero terminan siendo un pedacito muy pequeñito. Recordemos que la circulación se divide, digamos que en dos. Uno tiene un sistema arterial y un sistema venoso. El sistema arterial es el que lleva nutrientes. Es el que lleva oxígeno, el que lleva nutrientes, el que lleva los factores que van a ir a cerrar una herida, a llevar defensas, a llevar todo. Y por el otro, pues es por el que se devuelven, por el que se recogen. Entonces yo deje oxígeno y recobo CO2. El CO2 lo llevo al pulmón después para que el pulmón lo elimine. Voy recobiendo todo lo que viene ya devolviéndose del proceso de haber llevado. Entonces la sangre oxígena va por la arteria, la sangre sin oxígeno va por la vena ya para devolverse, para volver a pasar por el pulmón, a oxigenarse, a volver a salir del corazón. Digamos que así lo resumimos. Pero cuando vamos y entramos en el sistema circulatorio, ¿dónde está el mayor problema hoy en el mundo? Las arterias. Del sistema venoso hablaremos en un video muy pronto. Pero en el sistema circulatorio nos vamos a enfocar en este caso especialmente en la arteria. Y la arteria tiene dos revestimientos internos que son muy interesantes. Uno que es el que seguramente más vas a oír que se llama el endotelio. El endotelio es esa capa interna que está ahí, que además el endotelio me da esa propiedad de barrera, pero el endotelio también produce una sustancia que se llama el óxido nítrico, que fue por el amigo nuevo de medicina el doctor Luis Narro, ayuda a mantener la arteria dilatada. Entonces esta propiedad de la arteria de contraerse y dilatarse es muy importante de evaluar y de verla. Pero ojo con esto, hay algo que nadie habla y es que el endotelio no es lo más importante, no es lo único importante. Hay también unas microvellosidades, así como existen en el intestino, que se llama el glicocálix. Y el glicocálix le permite inmunidad, le permite separación con la inflamación al endotelio. Le permite, es como yo con el pelo, como no tengo pelo, pues entonces no tengo ningún tipo de protección para el sol, o si viene un mosquito o si un pájaro le da por hacer, pues a otros le cae en el pelo. A mí no, a mí me cae directamente en la piel. Entonces hagan de cuenta que mi piel de mi calva es como si fuera el endotelio y el pelo que no tengo es como si fuera el glicocálix. Pero esto va a ser muy importante porque ahí se hace atrapamiento de radicales libres, ahí se hace evitar factores inflamatorios, ahí se hace que no haya factores que puedan infectar o dañar el endotelio. Eso es lo que hace, ese glicocálix es lo que separa para que partículas de colesterol, LDL oxidado pequeñitas que puedan generar algún tipo de daño, puedan migrar hasta el endotelio, o sea, se puedan pegar aquí y puedan meterse y formar la placa. Por eso el glicocálix es supremamente importante. ¿Y de quién depende la estabilidad del glicocálix y de quién depende la estabilidad del endotelio? A que no adivinas, de la inflamación. ¿Y de qué depende la inflamación? Principalmente de nuestros hábitos y de la estabilidad que tengamos en el cuerpo en el día a día. Entonces, ¿qué es lo que más daña nuestro sistema circulatorio? Pues, los alimentos ultraprocesados, los azúcares, el exceso de almidones, las harinas refinadas, los aceites vegetales, que si no sabes el riesgo de los aceites vegetales, te dejo este video que hicimos recientemente sobre aceites vegetales. Las grasas trans, la inflamación. Esto no puede ser una cosa de un solo factor, de una sola cosa, que es lo que me va a generar riesgo cardiovascular. No, eso es imposible. Para esto, también va a ser muy importante, no solamente lo que no vas a consumir, que sí vas a consumir. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos que me van a ayudar a cuidar mi sistema circulatorio? Grasas saludables, como el aceite de oliva, grasas saludables como el coco en buena proporción, grasas saludables como las que encontramos en las carnes animales, grasas saludables como el omega 3 que encontramos en los pescados o en la chía o en la linaza. Para suficientes fibras como las que encontramos en las frutas, vegetales, leguminosas y en las nueces. Consumir proteína adecuada en la cantidad adecuada para mi peso y para mi nivel de actividad física. Aumentar el consumo de carbohidratos especialmente fibrosos, que la cantidad de vegetales que comamos siempre sea amplia y abundante. ¿Qué pasa con el consumo de vino si el consumo de vino tinto podría tener algún efecto positivo? Hay quienes se matan diciendo que sí, hay quienes se matan diciendo que no, pues hay que entender muy bien en quién. Porque una persona que tiene diabetes, una glucosa descontrolada, una enfermedad cardiovascular descontrolada, pues entonces dice, ah, pero es que usted dijo que yo pueda consumir vino. No, yo no estoy diciendo que puedes consumir, estoy diciendo que algunas personas encuentran beneficios y otras personas dicen que no. A la larga, elige bien para ti, discútelo con tu médico. A mí, porque me encanta el vino y porque soy un gran estudioso del vino y me gusta consumirlo, te diría que de vez en cuando, pues puede tener algún beneficio o ninguno. Simplemente el beneficio de disfrutarlo. Pero a mí, me parece que puede ser una sabia decisión. Pero de resto, una copa de vino tinto no te va a hacer una gran ventaja, un vaso de arándano no te va a hacer una gran ventaja. Es lo que hagas en general, en el grueso. Hacer algo por nuestra circulación está absolutamente en nuestras manos. Está absolutamente en nuestras decisiones. Cuando yo entiendo qué es lo que no debo comer o qué es lo que debo sacar de mi alimentación en mi día a día y dejarlo solo como algo ocasional. Cuando yo entiendo qué es lo que sí debo comer. Cuando yo entiendo qué es lo que debo manejar, cómo voy a balancear mi cantidad de grasas, mi cantidad de proteína, mi cantidad de carbohidratos, el tipo de carbohidratos, el tipo de proteínas, el tipo de fibras. Y cuando yo entiendo cuándo debo comer, cómo debo manejar los horarios, si es que yo debo comer por el sistema social, económico, laboral, de comer antes de ir a trabajar, en la mitad del trabajo y después de trabajar. Que es lo que llamamos desayuno, almuerzo y cena. Que eso a lo largo es simplemente como antes, es un invento del mundo laboral. O cómo voy a manejar el tema de mis comidas. Eso es justamente lo que enseño en mis libros El Milagro Metabólico y en mi libro Cómo. Donde le enseño a las personas que tienen un problema metabólico a comer y a las que no tienen problemas metabólicos en mi libro Cómo, les enseño a cómo iniciar y cómo armar todo un modelo de alimentación basado en tus preferencias. A la larga, lo único que quiero que sepas es que la relación de la enfermedad cardiovascular cada día crece más, obviamente, acompañadito porque van ahí de la mano con las trombosis cerebrales, con la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la prediabetes, el hígado graso, los triglicéridos altos, el síndrome ovario poliquístico, la hipertensión arterial, todas las enfermedades que vemos en el mundo moderno, pero que a la larga son únicamente el resultado de la mezcla. El sistema circulatorio es absolutamente necesario en todo el cuerpo. Y si yo tengo inflamación crónica por enfermedades crónicas que están afectando todo mi cuerpo, pues obviamente mi sistema circulatorio va a estar crónica y severamente inflamado. ¿Esto cómo se va a comportar? Es como si yo tengo una manguera que la dejo afuera en la calle, al sol y al agua. Con el tiempo va a perder su flexibilidad, fácilmente se va a doblar, fácilmente se quiebra, fácilmente se perfora. ¿Por qué? Por inflamación crónica. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Y si tú quieres prevenirlo, es muy sencillo. Y si quieres ayudar a que juntos podamos hacer algo por la principal causa de muerte en el mundo, comparte este video. Porque lo que estamos haciendo es generar conciencia, cambios en la conciencia. Cuando yo logro hacer que mi mundo cambie, haciéndome dueño de mi salud, y te dejo a ti la posibilidad como que prendo la llama en ti, para que tú hagas exactamente lo mismo, ya entonces nos volvemos dos, que podemos seguir haciendo exactamente lo mismo. Prendiéndole la llama en otros de la conciencia, de recordar y de saber que el potencial más grande de salud está cuando yo me hago dueño de mi propia salud y el dueño de mi propia salud. La mejor forma de hacerlo es compartiendo el video, mostrándole a otros, tú aprendiendo. Y recuerda también, la mejor forma de apoyarnos, darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita para que siempre te podamos contar cuando hagamos un nuevo video. Gracias y hasta la próxima.